Música Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa Hacerse viejo no tiene escapatoria y al llegar a esta edad muchas personas prefieren la tranquilidad que brinda una casa pensada para sus necesidades Voy para siete años, yo misma me vine sola, porque la casa es muy pequeña y yo tengo tiempo de estar sufriendo de las piernas, no puedo casi caminar Entonces ya me tocaba sentada, fue en alguna parte sentada, usted sabe que cuando no hay puesto la casa no es muy grande y uno se estorba para todo No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas Se trata de la casa del abuelo, un hogar construido por las hermanitas pobres para albergar a los ancianos que no cuentan con las condiciones económicas para vivir con dignidad en esta etapa de su vida Recibimos abuelos que no pueden pagar en una institución donde hay que pagar una pensión Recibimos los pobres que de alguna manera no los pueden tener su familia o ellos mismos no se pueden sostener, entonces es para ellos la casa En la actualidad 25 mujeres y 25 hombres habitan la casa, quienes son atendidos por las manos generosas de las religiosas y por personas que donan parte de su tiempo en esta obra social Soy fisioterapeuta, egresado acá de la Universidad del Santander, de aquí mismo de Valledupar Cumpliendo la labor acá de terapia física y terapia respiratoria, le damos prevalencia más al aspecto de dolor Pasamos dos veces a la semana y desde mi profesión particular logré concretar el horario Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos Uno de los habitantes más antiguos tiene 20 años de estar en esta casa hogar Su humor y alegría lo hace en el alma de la casa, a pesar de padecer una enfermedad terminal 85 La familia mía se murió La familia de una mamá y papá se murió, eso se acabó todo A lo que se murió mamá y papá ya Cada cabuno coge sus vías La casa se sostiene gracias a la donación de personas solidarias Todos los días salen dos hermanitas a pedir puerta a puerta en las oficinas, en los almacenes, en los mercados Para pedir por los abuelos pobres Sin embargo, muchas veces las necesidades de los abuelos son tantas que los recursos no alcanzan Lo que se busca es facilitarles una vida plena y feliz durante su estancia en este lugar Por eso las hermanas no se cansan de buscar ayuda y agradecer las donaciones Vivimos bien, gracias a Dios, nada nos hace falta, las hermanitas se preocupan mucho por nosotros No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia Yo seré el abrazo que te alivia